Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy Pa' la Barranca a sembrar Surcos de arroz Yotense Niare chamaca Como se Manco Hernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música 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 Música